Oh Dios, y delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos Señor de tu presencia. Tu palabra dice Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Oh Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te adoro y decirte te adoro. Y decirte te adoro y decirte te adoro. Y decirte te adoro y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí. Y que eres todo para mí.